¡Suscríbete al canal! Es como que tiene jugadores de jerarquía, es decir, como Barcos y también otros, pero falta de repente más jugadores de experiencia, porque Barcos, ojo, en el plano internacional el desgaste va a ser mayor, no sé si esté para 90 minutos. Yo creo que arriba Alianza tiene que reforzarse. Marco Aldair, tengo entendido que ya no seguiría. Es la información que tengo. Bueno, hoy se confirmó la salida de la cerda, se confirmó la salida del saguero central, que no tuvo el mejor de los pasos por Alianza. Y quería quedarse, ¿no? Un 10 no les gustaría para Alianza, que a mí me gustaría. Sí, Alianza va a buscar un delantero, un extremo y un 10. Sí, Concha me encanta, pero creo que un jugador que lo pueda acompañar también en esa posición o turnada alternativas. Pachuga, Valenzuela, Moyano, hay varios de los chicos que se han robado varios, así que... Bueno, tiene que buscar un arquero. ¿Arquero? ¿Te parece? Sí, claro. Arquero suplente. Ah, para el suplente. Sí, porque se va a llevar al campo. Y ahí, bueno, se voceaba Manu Heredia. Manu Heredia, que creo, o sea, no quiero ser salado de nada de eso. Hablamos un momento con el flaco fuera de cámaras, que ya prácticamente estaba por... Pero...